Zaldama dice que Sánchez, Marlaska y Ábalos, que naturalmente sabían que venía Delsi Rodríguez, no solamente esto, sino que el general jefe del control de barajas en la noche de Delsi afirma que la lista de pasajeros ocultó a la narcodictadora. Es clarísimo, hemos visto con nuestros propios ojos una persona que está en busca y captura por narcotráfico, por todo el piso tierra española, por mucho que digan que le hacen un espacio Schengen o la historia que sea, pero si es que hemos visto que a Aldama le han pegado tres tiros al coche blindado que llevaba, es decir, eso es una amenaza de muerte, con lo cual no me extraña que esté diciendo, ojo, que el que me ha pegado los tiros le mando un mensajito, que voy a decir públicamente quién es el chorizo y como me maten, ya sabemos todos quién es el responsable. ¿De quién me estoy refiriendo? Pues aquel a quien ha denunciado a Aldama, que es socio de sus delitos. ¿Por qué? Porque previamente recibió tres tiros y le dejaron el mensaje muy clarito en el coche, los tres impactos de bala, no una bajita platea, no un cortaplumas, no un cortaúñas. Le pegaron tres tiros al coche y dijo, uy, 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 que esto va en serio. La mejor defensa, si te amenazan de muerte, es decir, quién es el posible beneficiado de si desaparezco y no aparece la documentación que estoy diciendo. ¿Por qué le daba yo tanta importancia a que Aldama estuviera en la cárcel o no? La verdad, vamos a ver. Yo, hay una cosa que todavía no entiendo muy bien, bueno, no le encuentro el sentido. Y lo he dicho antes. Aldama lo encausan en lo del fraude de los hidrocarburos que, como bien has dicho tú, no es cosa pequeña. 180 millones. Que no es cosa pequeña. Y de repente, su abogado, que debe ser un lince, le dice, macho, tienes un marrón aquí de narices. ¿Por qué no aprovechas el caso del coldo, este, Ábalos, no sé qué, que es muy mediático, y como estás ahí metido, pero aún no estás imputado en nada, que se sepa, ¿no? Hombre, pero si no presentas documentos de lo que has denunciado, te metes en un problema aún mayor. Bueno, pero por eso. Entonces, él llega y dice, venga, pues voy a hablar con, vamos a hablar con este otro juez y a ver si... Sí, sí, pero al final Juan Carros, como no presente la documentación que prueba a lo que ha dicho, además de los hidrocarburos por 180 millones, tiene unas demandas por calumnias gordas. Pero es que esto mismo pasó con el tema de la Gürtel y el Bárcena y toda esta gentuza. O sea, yo estoy bastante seguro que este tío se paseaba por Ferraz, como Pedro por su casa, como Correa lo hacía en Génova, y luego nadie se le conocía. No, pero se paseaba con dinero, porque te quiero decir que la trama de los 180 millones de hidrocarburos le tienen que perdonar los impuestos y quien tiene que perdonar los impuestos es la ministra de Hacienda, es que es el gobierno. Bueno, pero ya está judicializado el tema. Sí, sí, pero que te quiero decir que se te apunta a lo mismo. Pero que si no hay dinero no te paseas por esos sitios, eso está claro. Si no hay dinero por medio no te paseas por ahí, eso está claro. Pero que esto es un tema calcado, es decir, pero al final el tema va a ser, ¿va a poder presentar este tío, si es que lo tiene o no sé cómo lo hará, las pruebas de que incrimina a esta gente? Porque es que los otros que han denunciado cosas, nunca lo han conseguido. O han conseguido incausar a dos o tres de medio pelo. Porque es que al final los gordos no van a donde tenga que ir. Que sabe demasiado de demasiadas cosas. O sea, si os fijáis, si agradecéis un poco la declaración de Aldama ayer, estaba como picando de cositas. Mira lo de Delci, mira de Santos Cerdán, mira de mascarillas. Como el ordenante. ¿Y qué ha soltado sobre Santos Cerdán? Que ha habido algunos medios que ha analizado. Esos 15.000 euros que le da en un sobre, es porque habla del cupo vasco. Y por lo visto se refiere al cupo vasco en el código, a que el Santos Cerdán, que es navarro si no me equivoco, estaba dominando el tema de las licitaciones públicas en el país vasco y navarra. Y como Aldama se había metido en su territorio, con muchísimas comillas, le dicen desde Ferraz que le dé un regalito a Cerdán para congraciarle. Es decir, que estamos hablando de alguien que está metido en todos los fregaos. Y un hombre que está metido en todos los fregaos y que nos podrá caer mejor o peor, pero es un tío eficiente, dejarme que ponga muchas comillas, pero es un tipo que sabe manejar muchos asuntos. No va a ser tan tonto, no va a ser tan tonto de no tener una prueba y de tener una defensa, una defensa que en términos norteamericanos le llaman una insurance policy. Es decir, si me matas, que es lo que estaba diciendo antes Juande, yo tengo estos archivos que inmediatamente, si yo no pongo el código, eso lo hizo Alvise también, mañana le va a llegar a toda la prensa y se van a enterar. O sea, yo, que me entiende la gente, confío en este tío, confío en el sentido de que sabe lo que hace. Pero Rafa, si es que le han pegado tres tiros, tres tiros, no le han dejado un cortaplumas, un cortaúñas en su... No, no, le han pegado tres tiros en su coche. Y ahora dice, ojo, que todos los negocios que yo he estado haciendo, habéis estado implicados todos. Si yo muero, ¿en quién vamos a pensar que lo ha asesinado? Es un seguro de vida mínimo. No, pero no solo eso, Juande. Mínimo. Si dice eso es porque tiene documentos que el día que desaparezca, lo chuta a todos los medios de comunicación y se va a enterar todo el mundo. Y yo creo que es a nivel internacional, porque ya la implicación de Venezuela, él ha estado haciendo negocios ahí en Venezuela, República Dominicana. Él tiene mucha información de toda esta trama del Grupo de Puebla. Tiene mucha información... Pero es que todo lleve. Es decir, tantos viajes del Falcon a República Dominicana. O sea, son hermanos nuestros. Pero sinceramente, el presidente de España, tantos vuelos... Y la familia, Begoña Gómez. Tantos vuelos a República Dominicana. O sea, es que... ¿Por su cuenta? No, que digo que las hijas se tienen en cuenta. Ah, claro, porque es un sitio donde se lava el dinero. Claro. Pero desde el tiempo inmemorial, ¿eh? Claro. Entonces, hombre, no te vas tantas veces el presidente del gobierno de España. Hombre, te vas más a Londres, a París, a Bruselas, a Washington. No sé, te vas a sitios donde realmente se toman decisiones internacionales. Cuando vas a República Dominicana y encima no quieres decir por qué ha sido tal... Hombre, es que todo lleve. Vamos a seguir lucubrando un poquito. Huele a podrido todo. Víctor Daldama también está implicando en asuntos de República Dominicana. ¿Correcto? Sí, sí. Creo que también tiene negocios ahí. Vamos, una simple deducción. Si este tipo tiene contactos en los bancos, vamos a decir, tiene contactos en bancos en República Dominicana, es casi seguro que si está conectado con la trama del PSOE, pues él tiene información de sus cuentas bancarias en República Dominicana. Lo más probable, estoy deduciendo, ¿eh? Ojo, no estoy haciendo afirmaciones. Es que esas transferencias se hagan allí, de un banco de República Dominicana a otro de República Dominicana. Y él debe saber a qué banco ha llegado. Entonces, aquí, yo creo que dentro de un poco vamos a necesitar un corresponsal en República Dominicana porque la clave va a estar ahí, en lo que no sé, seguramente Juan Carlos o tú sabéis más de este asunto, no sé hasta qué punto este puede convertirse en un asunto de Interpol y requerir información a los bancos de la República Dominicana, que es lo que estaba haciendo la UCOR, supongo, ¿no? No sé, no sé, no sé.